Bienestar Único se complace una vez más en tener con nosotros al Pastor Jairo Dávila. Gracias Claudia por tu invitación y queremos invitarlos a que ustedes sean testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida y al mismo tiempo ustedes puedan compartir esto que están viendo y puedan darle un like para que se pueda expander a muchas de aquellas personas que necesitan recibir de este testimonio. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo martes aquí en OVM Radio, su bienestar único. Gracias.